Es nacido en Sinaloa Depende de gente humilde Se jalo pa'l otro lado A darle duro al trabajo Desde allá ayuda a su gente No los ha dejado abajo Siempre está muy al pendiente De sus viejitos queridos Los apoya al cien por ciento En todo lo que se ha ofrecido Porque los lleva en el alma Les brinda todo el cariño Él apoya a sus hermanos Sin esperar nada a cambio Para Jesús Retamosa Aquí le manda un abrazo Como recuerda a su gente Desea poder abrazarlo Es el compa Reta Mosa Sencillo y muy buen amigo En su tronca lo verán Anda escuchando corridos Le trae un bonito recuerdo De su culiacán querido Saludos a mi patrón Señor Ramiro García Señor Ramiro García Hombre muy trabajador Que le ha buscado a la vida Su origen de Michoacán Esa es su tierra querida Don Videncio Retamosa Señora Natalia Lugo Sus padres que tanto añora Que Diosito me los cuide Lo dice con mucho orgullo Que nunca menos olvide Muy contento lo verán En Guarelua, Yohua También Chicago y Linoise Visitando a sus amigos Pura gente distinguida Disfrutando de la vida Con su permiso a todos Ya me voy a retirar Soy Enrique Reta Mosa No me vayan a olvidar Muy pronto allá nos veremos En mi lindo Culiacán Gracias por ver el video